Beba, compañero, renovamos el contacto. Estamos ubicados en un lugar donde lamentablemente nos ha tocado venir en varias oportunidades. Estamos hablando de las paredes 7000, 7100, entre Alberto y Vietes. Para hablar justamente de inseguridad, recordarán, Beba, Adriel, Agustín, que vinimos justamente a esos lugares por robo a comercios. Este es un corredor que tiene mucho comercio y más a esta altura. Ya a partir del 6900, 7000, uno se viene por las paredes de norte a sur y en sentido opuesto también, va a notar la presencia de varios comercios. Y estamos con Romina y Janina. Romina lamentablemente sufrió un robo lunes por la madrugada, rompieron la parte de su lideriera y vamos a consultar qué es lo que se llevó y qué pasó. Romina, gracias por recibirnos. También está Janina, con quien también hemos hecho nota por inseguridad en su comercio. Y comenzamos con Romy. Bueno, contanos lo que pasó. Hola, buenos días. Sí, lamentablemente me tocó a mí. Es como que estamos esperando el momento a que nos toque. Nos llamaron de la alarma, porque con alarma y todo, pero se toman el trabajo de poder sacarte la mercadería. Bueno, me rompieron en este caso el vidrio y por intermedio de unas rejas muy pequeñas agarraron un gancho, me imagino yo, y sacaron todas las prendas de todo lo que sea de los percheros. Lo que me extraña es, en una zona en Blasparera está iluminado, porque todo acá entre los vecinos pusieron reflectores y demás, pero el tema es que no pasa la policía. No tenemos ningún patrullero dando vuelta, ni policía. La presencia de la policía acá no existe, no existe en absoluto. No soy la única, mis compañeras acá somos muchos comercios, y mis compañeras también. La semana pasada rompieron también vidrios, puertas. Ese mismo domingo a la madrugada, digamos lunes a la madrugada, esforzaron otras rejas acá en la zona. Y bueno, acá mi compañera también se cruzó a poder charlar y decir lo que ella vio. También, otros hechos de inseguridad. Johnny, te tomamos contacto con vos también. Bueno, con vos hemos hecho notas en una oportunidad también de robo. ¿Esto continúa? Después de aquella oportunidad de alertar sobre estos tipos de hechos, ¿no ha cambiado nada? No, no, no. Realmente esto que pasó acá, ellos acá enfrente, nosotros llegamos una de la mañana a casa, y bueno, en eso que estábamos a la una de la mañana en casa, después los chicos nos cuentan que les habían abierto el local acá enfrente, nos desayunamos con eso. En la otra cuadra pasó el robo de la semana pasada en Magnolia. Yo escucho la reja mía cerca de las tres de la mañana. Bueno, obviamente ya estamos curados de espanto, con mi esposo agarramos y bueno, salimos apurados a mirar si era la reja nuestra. No era la reja nuestra, al otro día nos desayunamos que a las tres y cuarto de la mañana, tres y veinte, más o menos lo que dicen las cámaras, le habían entrado a Magnolia, que es el local enfrente cruzado a nosotros. Le rompieron también la vidriera, le rompieron, bueno, la chica ahora no está y bueno, ahora manda a una de las chicas para poder hablar con ustedes. El domingo, diez de la mañana, diez de la mañana, le robaron una camioneta acá, adelante de toda la gente, que teníamos los comercios abiertos, un muchacho en una moto, sacando mercadería de una Traffic, como libre, como si nada. Vino el patrullero, nosotros con los vecinos de la fábrica pasta, llamamos al 911 porque le estaba robando toda la mercadería dentro de la camioneta y bueno, demoraron en venir. Yo inclusive le dije a la chica si andaba el domo, puede ser. Bueno, no nos dieron respuesta. Sinceramente, esto está totalmente liberado. Están todas las noches forzando, nos venimos durmiendo, estamos controlando las alarmas, las paredes están sin luz, porque realmente no hay luz, estamos totalmente solos, o sea, acá se tiene que cerrar a las siete de la tarde, siete y media, porque ya después no anda nadie y estamos totalmente desolados. O sea, no hay ningún tipo de seguridad que tengamos hoy. O sea, realmente estamos sintiendo. Ahora a la mañana le robaron a otro local, también a otra chica de acá, Viete y Espora, ¿no? Algo así. Le volvieron a robar la balanza, la mercadería, todas las cosas. Entonces, se sabe quiénes son, o sea, se ven las caras, se sabe. Pero bueno, bien, gracias, como son menores, también entran y salen. Y por ahí, por ejemplo, como el del domingo le dijo al muchacho, ¿para qué voy a ir a hacer la denuncia si voy a salir más rápido yo que ellos? En conclusión, ya no es un pedido de ayuda, es un pedido de auxilio a los comercios. Es que en realidad sí, lo que a ellos les pasó, le rompieron la vidriera, bueno, lo que a mí me ha pasado es que me vaciaron dos veces el negocio. O sea, está pasando mucho, mucho. Y estás constantemente pendiente de que a la hora de la cita, bueno, el otro día la chica Carlado también, pegando el grito a las seis, a las siete de la tarde, ¿qué hora era, chicas? Con armas que se le metieron a la chica de prep. O sea, no tienen problema con los horarios. El tema es que acá Blas Parera está totalmente desolada. O sea, te pasa un patrullero, como verás, o sea, desde que vos llegaste no pasa uno. O sea, bien, gracias. Anoche con la chica de Magnolia reforzando, eran las doce de la noche, y pasó uno. Lo vio a ellos que estaban con el auto abierto, ni siquiera paró para asegurarse a ver si eran los dueños, si lo estaban basando en un negocio o qué estaban haciendo. O sea, te das cuenta que está totalmente desolado esto. Marina, Romina, le agradezco mucho, mamá, por su palabra y por este testimonio. Beba, Adrián, no sé si quieren agregar algo más, pero bueno, en conclusión, y como comentaban ellas también, comerciantes de Blas Parera, pidiendo a gritos auxilio, ayuda ante los reiterados hechos de robo y delito que se cometen en la zona. Lucas, lo que me queda de este móvil es la cantidad de hechos que no se denuncian. Claro, eso llama la atención. Lo charlábamos recién mientras escuchábamos que se viene repitiendo, incluso ayer cuando hablábamos con la gente de Guadalupe, bueno, ahora también en esta cuestión de Blas Parera, bueno, ven que van a denunciar muchas veces y eso no termina teniendo efecto. Es tremendo cómo se repite en distintos puntos de la ciudad. Eso también es para recalcar. Y sobre todo también hay robos de autos, digo, que rompen los vidrios o intentan abrir las puertas, que van, como tienen seguro, denuncian el seguro, pretenden que le pague el seguro y listo, se terminó. No hacen una denuncia en la policía para iniciar una investigación. Entonces, esto también al no quedar plasmado, por ahí las estadísticas también tenemos que agarrarlas con pinzas cuando tenemos estadísticas oficiales, porque no todos los delitos son denunciados. Y esto también habla muchas veces de, no sé si el accionar de la policía, pero sí más bien de la justicia, porque después no queda en la nada. Ayer no llegaba mensajes, incluso después se comentó la cuestión de que hubo un caso en el cual se acercó a la Comisaría Octava y había fila para hacer la denuncia. Bueno, no había papel, ¿no? Es una pérdida, muchas veces hasta es una pérdida de tiempo para el ciudadano. Es una pena, digo, que esto suceda. Es una pérdida de tiempo y también están como descreídos de ir a hacer la denuncia. Lo cierto es que alentamos a que hagan la denuncia, que vayan y digan cuando tienen algún tipo de hecho, pero lo decía, no, ¿para qué voy a ir a hacer la denuncia? Va a salir más rápido que el tiempo que a mí me toma ir hasta la comisaría y hacerla. Bueno, no en todos los casos es así, recomendamos que hagan la denuncia, pero bueno, queríamos visibilizar esto, Lucas, que la verdad están muy preocupados todos los vecinos de la zona. Sí, los comerciantes principalmente preocupados, vea, porque les impide poder abrir con tranquilidad, de poder ejercer su labor normalmente, porque ves pasar y lamentablemente se vive de esta forma. Ves pasar a alguien sospechoso y ya atinás quizás a cerrar la puerta, acercarte a la puerta, atinás a cerrar temprano para que el día se termine normalmente y no tengas ningún hecho de violencia o de delito. Bueno, así se vive o se trabaja en la zona de Blasparera. Y un dato más que me agregan ellos también y que tiene relación con lo que comentaba Manuel Ochece también, fundamental que la municipalidad pueda reparar las luminarias de aquí de Blasparera, porque realmente es, por lo menos en algunos sectores, Vietes, Alberti, en estas alturas, hay un gran problema, ¿no?, en cuanto a oscuridad y demás y esto también ayuda mucho al delito. Bien, Lucas, muchísimas gracias. Por favor, vea, compañeras, abrazo grande. Lucas Palleta, desde... Gracias. Gracias.